Opel Insignia, cuadro de instrumentos con pantalla de 8 pulgadas. Existen tres cuadros de instrumentos diferentes para la gama Insignia. La principal diferencia es el tamaño de la pantalla. Puede ser de 3,5, de 4,2 o, como en este caso, de 8 pulgadas. En ella se pueden visualizar los avisos del Check Control. Existen dos maneras de visualizar el velocímetro y la información. Si se desea ver un velocímetro digital con la información en la parte inferior, hay que seleccionar Touring. Si se prefiere un velocímetro analógico, hay que seleccionar Deportivo. No cambia el tipo de información mostrada. Estas pueden ser datos del ordenador de viaje, lector de señales de tráfico o un gráfico con el consumo medio. Con los mandos del volante es posible cambiar de fuente de audio, de emisora, ver los favoritos o realizar una búsqueda de archivos de música. Por ejemplo, seleccionando un álbum. Otras de las opciones son visualizar el estado de la cobertura y batería del teléfono móvil conectado mediante Bluetooth, ver la lista de llamadas o buscar un contacto en la agenda. Hay que pasar uno a uno. En caso de tener activa una dirección en el navegador, en la pantalla del cuadro de instrumentos se visualiza la próxima maniobra. Si no, aparece un mapa con la posición actual. En esta misma pantalla y con el vehículo en movimiento es posible ver, si el vehículo dispone de la opción, el funcionamiento del control de velocidad adaptativo y seleccionar la distancia con el vehículo que nos precede.